Hola, bueno ahora vamos a ver la película de la serie El Decálogo de Kieslowski que dedica al mandamiento No Matarás. Por cierto que el No Matarás es el mandamiento más cruelmente violado por la especie humana. Kieslowski podía haber elegido ese u otro contexto, es decir, su propia tierra, su propio país está regado de sangre contemporáneamente. Le brindaba muchas otras posibilidades para graficar este mandamiento. Hay millones de muertos en el siglo pasado por obra de los estados, o sea muertos estatales. Y hoy la película que verán está referida a un muerto de iniciativa privada, claro. Pero de cualquier manera plantea un tema que es universal. Como tal es el tema de la culpa y puede ser transferido a todos los homicidios, estatales y no estatales, aunque los primeros sean siempre mucho más numerosos que los segundos. Quitar la vida a un ser humano siempre es algo morripilante. Pero la humanidad parece sentirlo de otra manera, a juzgar por la intensidad y la frecuencia con que lo hace, especialmente cuando lo lleva a cabo en forma organizada, en forma de estado. Todos los genocidios del siglo XX han sido cometidos por agencias represivas de los estados. Por las agencias policiales o bien por otras que usurparon la función de esta. O bien ante la inoperancia cómplice de estas propias agencias. Kistowski seguramente era perfectamente consciente de esto. Pero reitero que la propia historia contemporánea de su país le brindaba muchísimas experiencias tristes de esta naturaleza. Esto nos lleva a pensar que lo que plantea a partir de un caso particular es un buen pretexto para una generalización. Quizá las limitaciones de tiempo de filmación le hayan impedido plantearlo en otros términos o de otro modo o en otro escenario. No crean que lo que van a ver es nada más que un alegato contra la pena de muerte. Aparentemente, primer golpe de vista de esa sensación, pero la realidad es que va mucho más allá. Yo no puedo adelantarles ahora el hilo conductor del filme, pero me permito llamarles la atención para que observen en particular tres momentos culminantes. Primero, la reflexión que hace el joven abogado sobre la venganza al comienzo. Luego, el diálogo que inmediatamente después del juicio tiene el abogado con el juez. Un diálogo breve, pero muy significativo. Y por último, el diálogo que tiene el abogado con el muchacho en la celda, casi al final del filme. Bueno, veamos el filme y después comentaremos más ampliamente todo esto. ¡Gracias! 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 ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? Señor Piotr Balicki, por favor. ¿Quién es malo? 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie. A plac zamkowy tędy? Jak w pysk strzeli. Uprawiając ten zawód można chyba naprawić błędy ogromnej maszyny, która się nazywa aparatem sprawiedliwości. Aby to można próbować naprawić. Ciekawi mnie też to, może najbardziej, że będę mógł poznać i zrozumieć ludzi, których w żadnym innym zawodzie nie mógłbym spotkać. Udejdzie pan, bo mi się w ołębie proszą. Udejdzie pan! Udejdzie pan! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Así es? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Cada persona se pregunta si lo que se hace, lo que se hace, tiene sentido. Me preocupa que el sentido es más difícil de encontrar. Que más más nos preocupa en lo que hacemos, o lo que queremos hacer. Creo que es un problema de criterios. Algo más, más más, de la importancia. No, 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 no. Proszę, pani, szefowa zapomniała policzyć za wuszczyznę. ¿Puedo llevarme ayer ayer? ¡Gracias! ¡No sepana! 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 ¿Pan puede ser los hielos de la pierna? No. 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 To powiększyć? Będzie widać te zagięcie. To nie szkodzi. Dobrze. Proszę pani. Czy to prawda, że ze zdjęcia można poznać, czy ktoś żyje, czy nie? Ktoś panu głupstna opowiadał. To oddziaływanie przez skazanego, albo jeszcze dokładniej, oddziaływanie skazanym na innych. Odstraszanie, po prostu straszenie. Mówi o tym m.in. artykuł 50 kodeksu karnego. Nie podoba mi się pana ironiczny ton. Prewencja ogólna. To wątpliwe uzasadnienie surowości kary. To nie tylko dla mnie. Często niesprawiedliwe. Chcesz? Żonka nam przygotowała. Nie. Masz.